Por último, buscar la puerta por donde llegará el homenajeado. ¡Ay, Tony Dandades! El príncipe. ¡Qué bonito viene, mi hermano! Luego de piropearnos, José expresó su emoción al ver tantos buenos amigos que sacaron tiempo para rendirle tan merecido tributo. Cada momento que pasa los quiero más, por los detalles no tan especiales que tienen para mí. Venir desde tan lejos, todos se han transportado dejando lo que estaban haciendo para estar aquí hoy. Como en los viejos tiempos, José José dio lo mejor de su talento al público que lo ha convertido en un ícono de la canción romántica.